Un poco más sobre el último que comentaste, Escaro, que es sobre cuándo parte la meta. En este caso dice, Ricardo Reyes pregunta, en el sector público, Plan BIM debe estar funcionando este año, ¿hay un mes específico para que esto inicie o se implemente? Sí, o sea, sí, gracias por la pregunta, quería decir. A todo esto, ese es Sebastián Manrique, subdirector de Plan BIM, que está ayudando aquí con las preguntas. A ver, la meta del 2020 no tiene un mes específico porque, en el fondo, ya partió. Todas estas acciones que estamos haciendo son parte de la construcción de la meta, parte de la meta es que estuviera disponible el estándar con su guía explicativa, eso está disponible, y las fechas de las licitaciones han ido cambiando por las circunstancias que todos sabemos. O sea, habían licitaciones o llamados de subsidio, por ejemplo, que iban a salir hace uno o dos meses atrás y se han ido retrasando por temas que, el BIM es fantástico, pero todavía no logramos que solucione el coronavirus, así que no tengo una fecha para decirles exactamente los llamados o las licitaciones con el BIM de alineado al estándar van a ir saliendo específicamente en tales fechas, pero van a ir saliendo. Por lo tanto, la meta está, la meta es hoy, todo lo que estamos lanzando es parte de la meta. Y otra cosa importante que no dije tan bien, que también es parte de la consolidación de la meta, para este año nosotros estamos desarrollando una plataforma de e-learning, que la idea es que con eso ya eliminemos cualquier barrera que tenemos respecto de la llegada del BIM como contenido a las personas, por ejemplo, si están en regiones lejos o por temas de costos. El segundo semestre vamos a tener disponible una plataforma de e-learning que va a ser completamente gratuita, que va a tener un curso de uso de BIM de manera colaborativa, cómo aplicar el estándar, cómo responder a una solicitud de información que viene del sector público, los distintos conceptos que se van a manejar, etc. Entonces, todo esto son parte de la consolidación de esta meta. Espero haber contestado bien a Ricardo. Se me podrán repreguntar por ahí. Exactamente. Aquí hay una pregunta, siguiendo un poco la línea de los requerimientos de los proyectos públicos, hay dos preguntas que quiero unir. Una apunta si es que existe alguna fecha para iniciar con el requerimiento al DS-19, y a eso mismo también pregunta Constanza si se puede explicar un poco más de qué se trata la meta del 2025. Ya, voy a partir por la última. La meta del 2025 es la siguiente. Hay una plataforma que se está desarrollando en paralelo a nosotros, no es algo que estemos desarrollando nosotros, que es DOM en línea. DOM significa Dirección de Obras Municipales. Y es el lugar donde se piden los permisos de edificación, y esta plataforma que está desarrollando el Ministerio de Vivienda, con apoyo de otras instituciones, busca que ese permiso de edificación se pueda pedir de manera remota, online. Y que una serie de trámites que uno tiene que hacer para pedir un permiso de edificación, pedir certificado de informaciones previas, certificado de número, etc. Y luego ingresar el expediente, todo eso se puede hacer de manera online. Eso es independiente de nosotros, lo estamos haciendo nosotros. Y eso debería estar funcionando dentro de los próximos años. Al 2025 lo que se busca es que esa plataforma, además, permita ingresar modelos BIM. Y con eso tú podrías generar una primera revisión automatizada de si ese modelo cumple o no las normativas vigentes. La ordenanza general de urbanismo de construcción, o ciertas ordenanzas locales, etc. Esto es parecido a una plataforma que, por ejemplo, Singapur ya tiene. Que hace justamente eso. Hace una revisión automatizada. Eso. La primera parte de la pregunta me olvidé, Seba. Perdón. Si es que hay alguna fecha para el requerimiento de BIM en el DSA 19 de Mimbo. Ah, hay fechas. Hay fechas en que van a salir los llamados. Las puedo decir yo porque son fechas del ministerio. Pero todo lo que nos han comunicado es que van a salir ciertos llamados pronto. Dentro de los próximos meses. Más no puedo decir. Perfecto. Y acá hay una pregunta de Alejandra Labarca que indica lo siguiente. Dice, la productividad de la construcción es hace mucho tiempo un escollo para el sector. Sin embargo, hasta ahora el sector construcción a nivel global no ha introducido mayores cambios, como bien dijiste, Carolina. ¿Cómo crees que hoy el sector puede comenzar esa transformación? ¿Y cuáles serían los incentivos económicos para el empresariado? ¿Y cómo la normativa formará parte de esos incentivos? Es compleja la pregunta. Gracias por la pregunta, Alejandra. A ver, el foco está puesto en... La pregunta va por los incentivos. Los incentivos, generalmente cuando entramos en estas conversaciones con las empresas, hay distintas posturas. Hay algunas empresas que nos preguntan siempre, bueno, pero el Estado me va a pagar los software, el Estado me va a pagar los hardware, y entramos en una conversación acerca de ese tema. Pero hay muchas otras empresas, y estoy hablando en Chile, no afuera, que ya están incorporándolo, o que no lo están incorporando todavía, pero declaran que lo van a incorporar. Cuando tú ves en las encuestas, por ejemplo, la encuesta que hace la Universidad de Chile el año pasado sobre uso de BIM. Y esas empresas, cuando nosotros hablamos con ellos, estoy hablando, por ejemplo, de constructoras con las que nos ha tocado comenzar, oficinas de ingeniería, te dicen, en el fondo, el tema aquí es que yo sé que hoy día quizás es un valor diferenciador la transformación digital, tener BIM, etc. Y hoy día tengo más clientes, especialmente cuando las licitaciones públicas empiecen a requerir BIM. Pero en unos años más, eso ya no va a ser un efecto diferenciador, sino que simplemente va a ser un requisito como la historia que siempre escuchamos de Blockbuster, de que Netflix le ofreció comprar a Blockbuster, y Blockbuster no quiso. Por eso, en el fondo, lo que vemos nosotros, muchas de las empresas se dan cuenta de que si no se cambian, y que si no adoptan estas nuevas metodologías de trabajo y tecnología, en un par de años van a quedar obsoletos. Entonces, hoy día, el beneficio está puesto en que hay un valor diferenciador hacia el cliente, aparte de las deficiencias que muestran números como los que yo les mostré. Esos números que yo les mostré de CAFAL, básicamente son números que a ellos les generan un ahorro importante. Pero en el futuro, además, las empresas que lo han entendido, han entendido que más adelante es eso o nada. Entonces, nosotros vemos que por ahí va el tema de los beneficios. En cuanto a temas normativos, bueno, les decía yo que efectivamente, cada vez más vamos a tener licitaciones públicas que van a requerir BIM. Y ahí, las empresas que no sean capaces de entregar su información en BIM, finalmente, en el inicio hay algunos requerimientos que van a ser optativos, para no generar un colapso o un problema. Pero gradualmente van a dejar de ser optativos, bueno, algunos ya no son optativos, pero los que son van a dejar de serlo, y por lo tanto en un par de años más también, bien, de nuevo, si no aplicas BIM, no vas a poder participar en muchas licitaciones del sector público, y eventualmente los proyectos privados, nosotros también estamos viendo un gran movimiento de empresas, por ejemplo, inmobiliarias, que muchas veces no trabajan para proyectos públicos, y ya están exigiéndole BIM a sus proveedores. Entonces esos proveedores, de nuevo, si no se mueven a BIM, no van a tener clientes. Y la pregunta de la normativa. Efectivamente, los temas normativos que nosotros vamos al menos a impulsar, tienen que ver con los cambios normativos que puedan ser necesarios para que esto se incorpore en el proceso de los permisos de edificación. Por ahora, no se está pensando en otros cambios normativos para la aplicación, al menos de BIM, porque en la medida en que las instituciones públicas lo incorporan en sus licitaciones, se vuelve obligatorio, sin necesidad de que sea una norma o una ley. Perfecto. En honor al tiempo, y dado los tipos de preguntas que tenemos, hay varias de las preguntas que se van a tocar sus respuestas en otras de las charlas, por lo tanto me quiero saltar a una pregunta que habla o pide información sobre el tema de la red. Pregunta, María Alejandra Silva. ¿Cuáles son los objetivos y metas principales que están teniendo dentro de la red BIM de gobiernos latinoamericanos en cuanto al sector gobierno de cada país que participa en esta red? Pues es de mi conocimiento, perdón, es de conocimiento de todos, que no todos los países están tan avanzados como Chile en cuanto al BIM actualmente. A ver, la red se trata justamente de ser un espacio para que todos los países podamos compartir la experiencia que hemos tenido y que eso nos ayude a todos los países. Por lo tanto, no hay, hacia ninguno de los países que están en la red, un requerimiento de cosas que tienen que haber hecho, o madurez o avance. Lo único, que el único requisito para estar en la red es que ese país cuente con una institución pública que esté fomentando, que esté implementando el BIM de una manera transversal, digamos. La idea es que, en la medida en que un país tiene una institución pública, ya sea un ministerio, una agencia, etcétera, pero del sector público que está trabajando en la implementación de BIM en los proyectos públicos, ese país ya podría entrar a la red porque la idea es que pueda tener una representación que después pueda llevar ese conocimiento que sale de la red hacia su país y hacia su gobierno o Estado y que eso los ayude a avanzar más rápido, a no repetir los errores que otros hemos cometido, etcétera. Y las tareas que estamos viendo para este año tienen que ver muchas con estándares. Ahí tenemos, diría que unas cinco líneas de trabajo en la red y una muy fuerte es los estándares. Lo que vamos a hacer este año tiene que ver con empezar un trabajo de ir levantando lo que cada uno de los países está trabajando o está desarrollando respecto de estándares y ir generando, extrayendo de esos distintos desarrollos ciertas, cuáles son como los puntos claves y en base a eso definir ciertos lineamientos que la idea es que sean comunes a todos los países. O sea, no estamos pensando que todos los países de la región van a usar el mismo estándar porque tenemos cosas específicas, pero sí podríamos tender a tener estándares que todos están alineados con ciertos puntos. Y eso es una de las cosas que se está buscando partir este año. Otra cosa que se está buscando fuertemente tiene que ver con que la red exista, que la red, aparte de generar este conocimiento y acumular esta experiencia, que son ya ocho gobiernos haciendo lo mejor posible para implementar BIM, que todo eso se pueda empezar a condensar y a disponibilizar. Y por lo tanto, dentro de los próximos meses esperamos empezar a desarrollar una página web donde disponibilizar información para los distintos gobiernos, ya sea de los que están en la red o los que no están, que están todos los de Latinoamérica invitados a unirse por lo demás. Está abierto el espacio para que se unan. Entonces, la idea es generar espacios abiertos, plataformas, para ir disponibilizando información acerca de la experiencia de los distintos países y que eso ayude al desarrollo de cada país internamente. Perfecto. Ahí tenemos hartas preguntas, ya las he ido filtrando, por lo tanto, quiero saber un poco cómo estamos, porque, si no, para hacerte la última pregunta, Pucha, ese queso se lo tenemos que contar a la gente, pero no pueden afinar, así que tenemos que ser tiranos. Podríamos haber hecho una votación, así como, ¿quieren que sigamos haciendo preguntas? Igual yo veo que hay harta gente conectada, así que tratemos de responder un par de preguntas más para no cansarlos y después las otras las dejamos para la próxima. Perfecto. Tenemos espacio todavía, tenemos un poquito de espacio. Perfecto. Hay una pregunta de Juan Concha que pregunta si se han considerado en esta implementación las nuevas normas ISO sobre BIM. Sí. El estándar BIM para proyectos públicos tiene en su capítulo 1, si no me acuerdo, en el 1 o en el 3, no sé, pero en las primeras, una tablita que muestra cada uno, perdón, era en el 2, una tablita que muestra los distintos, las distintas normas, estándares, protocolos, en los cuales está basado el estándar BIM para proyectos públicos de Chile y todo lo que nosotros estamos haciendo está basado en ese estándar. Entonces, lo que está puesto aquí, por ejemplo, en el estándar está basado en las ISO 19.650, parte 1 y parte 2, en las ISO que tienen que ver con IFC, no me sé los números, voy a, para que el torpeo, en la ISO de IFC, que es la 16.739, en la ISO del IDM, y también en otras normas internacionales o protocolos internacionales, como son las definiciones de la, del lot de IA, entonces, a ver, nosotros creemos firmemente en que no tiene ningún sentido ser un estándar, o sea, no habría tenido ningún sentido inventar un estándar desde cero, al revés, habría sido buenísimo si hubiera un estándar que nosotros hubiéramos podido llegar tomar, completo, traducir, y listo, pero eso no era posible porque lo que veíamos de todas las normas ISO y otros protocolos es que abordaban ciertas partes o algunas partes de manera muy general, pero nos faltaba como una bajada práctica, o sea, cómo tomamos, por ejemplo, la ISO 19650 que es bastante general, que da todas las indicaciones, etcétera, pero finalmente si yo tomo solo esa y soy una empresa, no sé qué tengo que entregar, o si soy una institución, no sé qué tengo que pedir, entonces lo que hace es basarse en eso, los conceptos, los documentos de que se hablan, etcétera, pero hacer una bajada concreta con ejemplos, con plantillas para que las empresas y las organizaciones sepan lo que tienen que hacer. Y además quería decir que Chile tiene hoy día un comité espejo de las normas ISO BIM, el INN, el Instituto de Normalización, generó el 2018 un un comité que ha ido revisando, traduciendo y validando esas traducciones de distintas normas y por lo tanto hoy día ya están publicadas como normas chilenas en español, las ISO 19650 parte 1 y parte 2 y otras, de nuevo voy a tener que mirar el torpeo porque no me voy a acordar, la ISO, se van, tú te lo sabes mejor que yo, ¿cuáles son las otras ISO que están publicadas llanos como normas chilenas? Son las, perdón, son las normas, bueno, las ISO 19650 parte 1 y parte 2 y está también IDM y la de IFD están publicadas además de las 12.006 parte 3 que son vinculantes a BIM y hoy día ya se está trabajando también para poder traer otras normas ISO que están vinculadas a BIM una de ellas es el trabajo que estamos evaluando por traer IFC que esa es la que requiere más horas de trabajo aunque el documento es bastante grande. Hay una pregunta que hace Iskandar Cabrera que dice hola, quizás uno de los principales problemas que se presenta en la implementación de BIM no es el uso de tecnología sino que el factor humano hay una lucha continua y un esfuerzo enorme en este intento de convencer a profesionales que tienen ya el proceso tradicional formado y no cuentan con la motivación suficiente para invertir tiempo de implementar estas nuevas tecnologías. En este caso específico ¿qué nos recomiendas? ¿insistir en la capacitación con todo el costo que esto implica o incorporar profesionales que ya usan estas herramientas? ¿y este eterno dilema frena de alguna forma la digitalización del diseño y la construcción? Súper buena la pregunta porque es un tema clave y ahí yo retrocedería a lo que yo hablaba al principio de la charla la insistencia nuestra como plan BIM es para que para que esa implementación tecnológica transformación funcione es clave que las cabezas que toman las decisiones estén convencidas por lo tanto y es lo mismo insisto en una empresa o en o en el Estado y es como partido por ejemplo el plan BIM o sea no es generalmente estos procesos o por lo menos lo que nos ha tocado a nosotros no son bottom up son top down o sea necesitas primero convencer a tu genente convencer al ministro convencer al director de que esto es clave y de que esa persona con la autoridad que tiene y con el poder que tiene respecto de las decisiones que toma la organización tiene que impulsarlo fuertemente porque siempre va a llegar un punto si no en el cual la persona o hace su trabajo que ya sea hacer unos planos o gestionar cosas o o se mete en el tema de de aprender capacitarse etcétera entonces siempre si esto no está priorizado desde arriba si esta transformación no está priorizada desde arriba es muy fácil que se caiga cuando entra cualquier otra prioridad o cualquier otra urgencia entonces la capacitación es clave no estoy diciendo que no lo sea pero también es clave que haya un impulso desde arriba entonces necesitas el impulso desde arriba y de ahí fomentar que las personas se capaciten y que los procesos que desarrolla la organización se revisen y es así por ejemplo como se generan los documentos de licitación que nosotros tenemos en base a entender los procesos y entender cómo el BIM los modifica y los deberá ser más eficientes perfecto tengo dos preguntas más seleccionadas para poder ir cerrando un segundo voy a prender la luz porque creo que me estoy quedando oscuro una pregunta es de Mauricio Loyola que pregunta lo siguiente ¿qué avances concretos existen en la revisión automática de normativa basada en BIM en Chile? ¿son dos preguntas? ¿o es una pregunta? no, esa es una pregunta y después te hago la otra para que no se me olvide Mauricio hola en Chile específicamente no se ha avanzado en el tema a nivel del domenilín y todo no se ha avanzado en ese tema nosotros como plan BIM si estamos avanzando pero de manera interna no cosas que vayan a ser públicas todavía en apoyar o en implementar ciertas automatizaciones de revisión hacia el interior de las de algunas instituciones públicas con las que trabajamos por lo tanto de aquí a fin de año probablemente van a haber varios de los procesos o de las normas que revisan algunas instituciones públicas dentro de los proyectos que reciben que ellos internamente sí van a poder revisar automatizadamente pero eso todavía es un desarrollo interno y hacia afuera no se ha avanzado específicamente ahora sí lo que hemos visto y ahí se va igual sería bueno si tú pudís complementar si tú quieres complementar se nos han acercado empresas sí para para hablarnos de desarrollos que están haciendo empresas chilenas de desarrollos respecto de automatización de ciertas revisiones eso sí vemos bastante interés en empresas en meterse en ese tema pero no hemos visto todavía su aplicación en casos específicos sí es correcto Ana desde que hemos estado trabajando con el estándar desde la publicación del estándar y dado el convenio que desarrollamos que es un convenio abierto para casas de software desarrolladores de software ligados a BIM se nos han acercado varias empresas que tienen desarrollos sobre reglas de revisión automatizadas de modelos BIM algunas ligadas a las normas y a toda la parte ligada hacia el MIM u otras directamente personalizables así que por ese lado se ha estado trabajando hoy día la única publicación o los únicos elementos que existen hoy día disponibles de reglas existentes o sea reglas automatizadas son las del MEI del manual de entrega de información que están disponibles en la página de la gente de BIM Locket para descargar en distintos software para Solibri y para BIM Collab que son algunas de las reglas que está basada de control de calidad en el estándar BIM para proyectos públicos esos son algunos de los elementos que en este caso es información que nosotros incorporamos dentro del estándar que es información internacional eso es por un lado y lo otro es que tal como comentaba Carolina estamos desarrollando temas internos para las instituciones públicas pero nada publicado oficialmente por nuestro grupo la última pregunta que tengo aparte de una serie de preguntas que han habido apareciendo que como digo hay muchas que están enfocadas a otras sesiones que se van a dar hay algunas que hablan sobre las fichas de entidades otras sobre los usos BIM otras preguntas apuntan a capital humano una serie de preguntas así que creanos que nos vamos a tomar estas preguntas para poder ir respondiéndolas en las siguientes sesiones así que los dejamos invitados para que se inscriban a esas sesiones también la última pregunta es de de Víctor Enríquez Víctor Hugo Enríquez dice en nuestro estado pero Seba eran dos preguntas de Mauricio no, no, no ah dos preguntas las últimas dos preguntas perdón de Víctor Hugo Enríquez dice en nuestro estado ¿existe el liderazgo e interés por la transformación digital de los servicios que lo constituyen? bueno Víctor esperemos que tú seas parte de ese liderazgo ¿no? sí hay sí hay porque si no no estaríamos donde estamos hay un liderazgo tenemos ministros involucrados y si bien obviamente hay instituciones donde ha sido en las cuales ha sido más lento o a veces en algunas era más rápido después ha sido más lento y en otras ha sido más lento y después más rápido pero sí lo hay sí lo hay y por eso hoy día estamos a puertas de que se lance una serie de licitaciones y llamados con el BIM si no tuviéramos eso no estaríamos donde estamos y no quiero decir que estamos perfectos ni mucho menos hay que ser súper realistas pero también hay que reconocer que hemos avanzado mucho y que eso no se lograría si es que no hubiera liderazgo porque porque si no se le damos un plan BIM sería como un grupo de entusiastas que hablaría locuras pero no habría un estándar que está validado por las instituciones públicas no habría licitaciones que lo toman no se estaría no estarían tan involucradas las instituciones como hoy día lo están siempre nos gustaría que fuera más sí siempre podría ser muchísimo más pero hoy día nosotros vemos que esa que ese liderazgo está en algunos lados más que otros y que estamos siempre trabajando para que aumente bueno dentro de las preguntas como te comentaba Caro hay un montón de preguntas que se están alineando a otras charlas por lo tanto creo que llegaríamos hasta aquí con la sesión de preguntas buenísimo entonces los dejo aquí tengo espero que sigan viendo mi pantalla el slide recordatorio de las próximas charlas que vamos a hacer aquí están solo las de abril y mayo hicimos un calendario hasta agosto solo que estamos cruzando los dedos de que salgamos de esta cuarentena antes aunque probablemente aunque salgamos de la cuarentena y todo funcione bien vamos a seguir con este ciclo pero quisimos dejar solo comprometido lo que está en abril y mayo y como les decía Sebastián vamos a ir la de hoy día era la charla como más general y luego vamos a empezar a entrar en cosas mucho más específicas de cómo aplicar el estándar los conceptos las fichas cómo llenar los planes de ejecución la idea es que esto sea es una especie de ciclo didáctico en que podamos ir ayudando guiando y también resolviendo las consultas así que las preguntas que no alcanzamos a contestar como decía Sebastián las vamos a tomar para ir incorporando esos temas en las próximas charlas y también para ir quizás contestando algunas dentro de las próximas sesiones así que los dejamos invitados probablemente ya mañana vamos a lanzar el llamado para la charla del lunes 27 que es acerca de la matriz de implementación BIM y muchas gracias por escucharnos por seguirnos hasta ahora también los que quieran aprender más cosas o saber más cosas del BIM como les decía en la página web nuestra en la biblioteca en el canal de YouTube hay mucha información hay videos tutoriales hay una serie de material que les puede servir para ir despejando algunas dudas y las otras esperamos verlos de nuevo o no verlos más bien ustedes nos vean nosotros porque nosotros no los vemos pero vemos sus nombres en las próximas charlas para poder seguir conversando despejando dudas y transmitiendo la información así que muchas gracias a todos y que estén muy bien y que nos vemos en la próxima Gracias.